Bienvenidos nuevamente a otro video tutorial, soy Mikami y acá vas a aprender todo lo necesario para ser un pro. Antes de entrar al competitivo hay que practicar, y por eso ahora te voy a mostrar los modos single player en los que podés hacerlo. Modo 40 líneas. En este modo hay que hacer 40 líneas lo más rápido posible. Esto te va a servir para saber a qué velocidad jugás. Hay que ir construyendo y eliminando las líneas que construimos. Lo ideal es eliminar de 4 líneas haciendo Tetris. Modo Blitz. Acá tenés que hacer el mayor puntaje en 2 minutos. Ten en cuenta que hacer un Tetris te dará más puntos que si eliminas de una línea. Modo Zen. A diferencia de los anteriores, en este modo de juego no hay objetivo, solo divertirse. En Custom puedes crear modos personalizados. Las configuraciones son bastante avanzadas, pero aquí te dejo una que te servirá para practicar antes de jugar multiplayer. Esto lo que hace es simular el ataque que recibiríamos. Vamos a esta parte y seleccionamos la segunda opción. Le damos a Start y ya podemos practicar. Así como en el anterior video vimos el Stacking, ahora veremos el Down Stacking. El Down Stack es bajar líneas rellenando los huecos en nuestro tablero. El objetivo principal es reducir la altura de la superficie. Hay que usar la menor cantidad posible de piezas por fila. ¿A qué me refiero con esto? Que hay que apilar lo menos posible, ya que estamos intentando bajar. Y si apilamos de más, les voy a dar un ejemplo. Si comienzo a apilar, después va a costar muchísimo más poder bajar. El Down Stacking eficiente muchas veces nos lleva a una derrota. Ya que al no poder bajar, nuestras piezas quedarán cada vez más arriba y perderemos. Esto es todo por hoy. Si te gustó el video, dale like. Y si tenés alguna duda, déjala acá abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.